¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buen sábado para todos. Bueno, estamos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez y tal como lo prometimos, estamos rumbo a Tarapoto para apoyar e implementar este nido de la banda de Xicayo en Tarapoto. Este nido de criaturas que fue asaltado fue saqueado por estos malditos delincuentes que dejaron sin nada a estas criaturas. Y hasta el momento, ninguna autoridad de Tarapoto se echó presente para apoyar a estas criaturas. Sin embargo, hay plata para darle a cada trabajo en el Congreso 9.900 soles. A cada trabajador 9.900 soles de un segundo bono. Se van a gastar 30 millones de soles en el Congreso en los bonos de los trabajadores. Hay derechos pero no hay plata para los niños que son asaltados por los criminales. Bueno, nos vamos a Tarapoto. Ahí les cuento.